Cuando te rindes ante todo, cuando no hay nada más bello, cuando vences a la tristeza, has llegado a la belleza. Cuando lloras de alegría, cuando haces feliz a alguien, cuando rompes la esperanza, has llegado a la belleza. Belleza, ¿por qué estás vivo? Belleza, ¿por qué eres fiesta? Belleza, oh gran belleza, has vencido a la tristeza. Cuando tienes los motivos, cuando te sientes contento, cuando subes a las nubes, la belleza la llevas dentro. Cuando aplaudes a la vida, cuando animas al ambiente, cuando vives el presente, la belleza cerró tus heridas. ¡Gracias! ¡Gracias! Belleza, ¿por qué estás vivo? Belleza, ¿por qué eres fiesta? Belleza, oh gran belleza, has vencido a la tristeza. Belleza, cuando tienes los motivos, cuando te sientes contento. Cuando subes a las nubes, la belleza la llevas dentro. Cuando aplaudes a la vida, cuando animas al ambiente, cuando vives el presente, la belleza cerró tus heridas. Belleza, ¿por qué estás vivo? Belleza, ¿por qué eres fiesta? Belleza, oh gran belleza, has vencido a la tristeza con la belleza.